Hola mis amores, ¿cómo están? Hacía un par de meses que yo no he blogueado ni nada Y como no tengo ninguno video programado, estoy haciendo una cuanta cosita No he podido hablar con ustedes ni nada, ni grabar de video de ninguna clase Así que por eso el día de hoy estoy blogueando, porque no es un vlog del día entero Pero, eh, quería decirles, saludarles, que cómo están, enseñarles mi nuevo pelo Mi nueva paluca que me puse, me puse esta peluca corta Que es negra arriba y va bajando así como un marroncito bien bonito Y me corté la pollina porque como que me gustó, cuando lo tenía así la vez pasada Y así, pero yo no me dure mucho tiempo con eso, porque como viene el verano Se me ve así, se despega, entonces ustedes saben que eso es con pega So yo por eso mejor, la mamá me la voy a dejar un poquito y ya Y después me voy a comprar unas extensiones que son como si fuera pelo de rizado Así me queda más bien a mi cabello Y nada, así es como se ve en la parte de arriba, se ve natural, me gusta Y adelante así, si yo me quiero hacer un moño, cualquier cosa, se ve natural Y bueno, eh, yo pagué como 200 dólares por esta peluca en una página que se llama Hair Me gusta el pelo, es bien suave, mira, ni coge los rizos, por más de decirte Esto es como pelo mexicano, pelo muertecito, bien bueno Dije, cuando me ven a ver se lo pusieron de una cabeza de verdad Porque es súper suave, yo lo lavo y no se riza ni nada I'm like, OMG, pero es pelo humano Y nada, chicas, que más les cuento Ah, me hice un tatuaje, vean Me hice este tatuaje Que dice Stay strong, como mantente fuerte Desde hace mucho yo me quería hacer un tatuaje ahí Yo tenía mucho tiempo Y la verdad es que a mi gusto se ve coqueta Yo desde hace mucho me quería hacer eso Eh, no, el día de hoy fui para una consulta Para hacerme mi tratamiento de la celulitis en las piernas Se llama Vacuum Therapy Estaba haciendo mi cita Y fui a la consulta y todo Para que me digan cuánto es Y cómo se me lo van a hacer Y qué es Ustedes saben todo eso Fui Y Sale barato La terapia que me voy a hacer en las piernas Se llama Vacuum Therapy Algo es para la celulitis Se lo voy a dejar aquí en la pantalla Por si ustedes quieren averiguar Al sitio donde voy a ir Se llama Gold's Plastic Surgery Que está aquí en Nueva York Eh, eso es lo que me voy a hacer Primero me voy a hacer eso Las piernas Me voy a hacer tres sesiones Que sale y me dijeron En $950 dólares Que están muy bien Y supuestamente son muy efectivos Y funcionan Y estoy super excited Porque esas celulitis me tienen a mí A recoger la loma Me tienen harta ya Y nada, qué más tengo que decir Ah, este, hice mi cita Para reducirme los senos ya Tengo una cita el 10 de julio A ver Yo soy SAE36WD Si no vieron mi video que yo subí SAE36WD Me quiero reducir a 36C Por lo menos dos copas Down Porque La verdad es que me tienen a mí cansado De esta teta tan grande Y ando como alérgica Tengo alergia No sé Manana, como manana grande Estoy planeando un video Mi amor Ya ustedes saben Para hacerlo con Mi hermana C No le voy a decir el título Ni nada Pero Es un video bomba Que le va a gustar Voy a hacer este video Con mi hermana Esta semana Tengo dos videos Planeados Que nunca he subido Tengo uno Que es de un reto Y otro Es como si fuera un reto También Es como un juego Ay, me llegaron Mis tarjetas Eh Mis tarjetas Que pedí Para Está oscuro Aquí adentro Quiero enseñar Las tarjetas Que yo pedí Venme en un momento Quiero enseñar La tarjeta Que yo pedí Como si ustedes No sabían Yo hago maquillaje Y pedí Mis tarjetas Dice Makeup Artist Y A ver Déjame tapar Mi número Porque yo puse Mi número Ahí Se ven así Por atrás Dicen Makeup Professional Un broncear Y todo eso Y tiene mi número Vean Súper linda Se ve Me encanta Porque las otras Que yo tenía Yo las tené Así a lo loco Y no me gustaron Y I don't know Pero Si quieren saber Donde yo las pedí Se llama Zazzle.com Tienen muchísimas cosas Este Tienen cosas Para la casa Que tú puedes Diseñar tú misma Tienen ellos Su propio diseño También Y todo eso Y nada Creo que ya Les chimosé un poquito Porque la verdad Que yo la tenía Votada a ustedes Decidí grabar Este videíto Rapidito Y nada chicas Este Me voy a poner Ahora A Terminar de hacer Todas mis cosas Que tengo que hacer Tenía también Un poquito De No problemas Con mi canal Con la compañía Con la que estoy Asociada Estaba Arreglando Unas cuantas cositas Con ella Pero ya Gracias a ella Se reabsorbió Todo Vienen muchas Cosas Nuevas Por ahí Que estoy planeando Y estoy súper Contenta Con este Estoy contentísima Con el progreso Que tiene mi canal La verdad Que estoy sorprendida Ya vamos a llegar A los 60 mil Suscriptores Y si Dios quiere Este año Llegamos a los 100 mil Se me va a cumplir Oh my God Y yo Que me deprimía Tanto Ante yo diciendo Ay Dios mío Yo no sé Por qué Yo no crezco Lo único Que toma Tiempo Chicas Eso toma Muchísimo Tiempo Y eso era Lo que yo No entendí Yo estoy Tan blanca Voy a dejar Un poco La luz Ok So Eso toma Muchísimo Tiempo Bregar Con YouTube Y todo eso Toma Demasiado Tiempo Hay que darle Time Hay que tener La paciencia Y todo eso Y bueno Chicas Este Las voy a dejar Nos veremos En un video De mañana Ya mañana De seguro Comienzo a grabar Mis videos Normales Como a ustedes Les gustan Me dejan saber En la caja De información Me dejan saber Por favor En la parte De los comentarios Que video Quiere que les haga Esta semana Que voy a Comenzar a hacer Videos Diferentes Así que nada Nos veremos En un próximo video Bye